El Ayuntamiento de Estepona repartirá un total de 75.562 entradas para que los ciudadanos empadronados en la ciudad puedan visitar gratuitamente las instalaciones del Parque Selva Aventura. Las invitaciones son posibles gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Estepona y Parque Reunidos, la empresa concesionaria del recinto, según ha explicado el alcalde José María García Urbano. Las entradas se podrán recoger en el Ayuntamiento de Estepona, en el edificio Puerto Sol y en la tenisa de alcaldía de Cancelada. El regidor ha señalado que Selva Aventura sigue siendo uno de los símbolos turísticos de la localidad y una visita obligada para los turistas, ya que es uno de los mejores parques de Andalucía. En continuación, renovación y mejora de sus instalaciones. En este sentido, se ha referido a la atractiva oferta de ocio que supone para el municipio y que contribuye a fortalecer el destino turístico. Con las imágenes estamos en el Parque Selva, acompañado del director, y vamos a hacer este año, como cada año, el parque entrega al Ayuntamiento de Estepona ese compromiso que tiene de unas entradas para todas las personas que estén empadronados en nuestra ciudad. Por lo tanto, los empadronados en Estepona tienen esta ventaja adicional, que pueden atribuir de manera gratuita al Parque Selva. Y este parque, como sabemos, es un símbolo de nuestra ciudad, no se concibe Estepona sin Selva, ni Selva se concibe. ...obligada, y por eso la gente que viene y que conoce este parque, que conoce esta instalación, repite y la recomienda. Así que tenemos que hacer todo lo posible por difundirla y por moverla. Así que, bueno, pues Alberto, muchas gracias, como siempre. Vamos a proceder a firmar el documento de entrega de las entradas, de los accesos al parque. Y después, pues si te parece, nos cuenta las novedades que siempre hay, novedades que siempre hay en esta instalación. Porque una de las características que tiene esta instalación de ocio es su permanente renovación. Continuamente están innovando, continuamente están introduciendo especies nuevas. En fin, ahora no lo cuentas con detalle. El director del Parque Selva Aventura, Alberto Martín, ha hecho entrega al alcalde de las entradas. Selva Aventura cuenta con más de un millón de metros cuadrados de extensión y más de mil animales procedentes de distintos continentes viviendo en similibertad. Pues nada, en primer lugar, agradecer de nuevo la visita del alcalde, que como todos los años la verdad es que es un auténtico placer tenerle por aquí por las instalaciones del parque. Bueno, pues en este acto de entrega de las invitaciones que tenemos en el contrato de la concesión del ayuntamiento con el parque. Y la verdad es que estamos encantados de recibirte por aquí otra vez. Así que nada, os cuento un poco. Simplemente este año tenemos la novedad, entre comillas, de estas cabañas del Hotel Zulu, que bueno, como podéis ver, tiene unas vistas espectaculares al mar Mediterráneo, con un estupendo jacuzzi y, bueno, unas cabañas con dos habitaciones, un cuarto de baño, cocina. Y la verdad es que, bueno, yo creo que como podéis ver, el entorno es realmente impresionante. Por otro lado, en cuanto a nivel zoológico, este año contamos con la novedad de algunos nacimientos que hemos tenido durante todo el invierno. Este año, por las circunstancias que hemos vivido, hemos cerrado más tiempo del que inicialmente teníamos previsto. Pero aunque hayamos cerrado las puertas para los visitantes, el trabajo se ha venido realizando exactamente igual que todos los años. Y tanto nuestros biólogos, como conservadores, como veterinarios, han seguido trabajando exactamente igual que todos los años. Así que, bueno, fruto de su excelente trabajo, hemos tenido varios nacimientos en el parque, entre los cuales podemos encontrar lemures de cola anillada, algunas mangostas, ha nacido algún turaco también y elán del cabo. Así que, bueno, los visitantes que vengan a conocer este año el parque o incluso de segunda visita, podrán encontrar estos nuevos nacimientos que están ya por aquí, por el parque. Así que, encantado de tenerte otra vez por aquí y ya sabéis que esta es vuestra casa. Cuando queráis, podemos, vamos, podéis venir a vernos. Muchas gracias. Entrevistamos al señor Alberto Martín como director de Servo Aventura, Servo Marina, del Teleférico, bueno, de estos parques que nos hacen soñar y que, bueno, es la ilusión de los niños, de los papás, y que, bueno, con todo esto que está cayendo, pues fijaros qué espacio más libre, donde nos sentimos realmente que estamos vivos y que podemos respirar con toda esta naturaleza y con los animales, con toda la fauna también. Bueno, buenos días, Alberto. Buenos días, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un privilegio. Bien, gracias, encantado de estar aquí, de saludaros y darte la enhorabuena, porque yo sé que ahora con todo esto es doble esfuerzo por mantener las instalaciones tan limpias como la tenéis. Todas las plantas están preciosas que parecen incluso contra hechas y que, bueno, se acaba de presentar la nueva temporada de 2021, pero sí que me gustaría saber un poquito más sobre todo cómo se ha vivido el nacimiento, ¿no?, de estos nuevos miembros de la familia Servo. Bueno, pues iniciamos la temporada con muchísima ilusión. La verdad es que teníamos muchas ganas ya de empezar otra vez a abrir las puertas para recibir visitantes, porque al final, aunque el parque haya estado cerrado para los clientes, sí hemos seguido trabajando exactamente igual, nuestros cuidadores, nuestros biólogos, nuestros veterinarios, todos han seguido trabajando para cuidar al máximo a nuestros animales, ¿no? Y fruto de este trabajo que han hecho, hemos tenido varios nacimientos este invierno, así que, bueno, los visitantes que vengan este año a inaugurar el parque podrán disfrutar de las nuevas crías que han nacido, van a poder ver nuevos lemures de cola anillada, ha habido nacimientos de mangostas, que las cenas están aquí detrás mío, bueno, ha habido una serie de nacimientos que yo creo que es mejor que vengan los clientes a descubrirlo por ellos mismos. Bueno, otros años hemos vivido, pues incluso estábamos en una entrevista y estábamos viendo grupos escolares, ¿no?, que ya venían a visitar instalaciones. Este año, ¿cómo es? ¿Cómo va a funcionar, ¿no?, de cara a todo? Bueno, pues el parque ha adoptado unos protocolos muy estrictos a nivel de COVID, pero afortunadamente, como podéis ver, se trata de un centro en un espacio muy abierto, rodeado de naturaleza, y entonces afortunadamente nadie que venga, ninguno de nuestros visitantes va a encontrar grandes aglomeraciones, al revés, se va a encontrar muy cómodo en la naturaleza, al aire libre, entonces yo creo que van a disfrutar muchísimo del parque. Alberto, desde que estás trabajando aquí, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Bueno, pues la verdad es que el volver a abrir los parques y volver a rescatar gente del ERTE me ha producido bastante satisfacción. Por supuesto, los nacimientos de las crías de animales producen muchísima satisfacción también, pero el ser un motor económico para la zona es una de las partes más bonitas también de nuestro trabajo. Bueno, hemos estado en un sitio muy bonito, que también se hizo el año pasado, que son con las cabañas, y decir que, bueno, pues para cuántas familias de las cabañas, vamos a recordar un poco esas cabañas, para cuántos miembros de las familias, si son de dos, de tres, de cuatro, bueno, hemos visto una que hemos estado con la presentación, con Yaguz y todo, cuéntanos un poco cómo funciona el tema cabañas. Efectivamente, bueno, el parque ahora mismo, Selva Aventura, dispone de tres tipos de cabañas, tenemos Watu, Masai y la novedad, entre comillas, Zulu, que tiene una capacidad hasta para seis personas. Esta es la que comentas, que al final tiene dos habitaciones, tiene cocina, tiene baño, tiene un jacuzzi espectacular con vistas al mar Mediterráneo, entonces digamos que es un poco la joya de la corona, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro del parque tenemos cabañas de diferente ocupación, tenemos desde dos habitaciones, perdón, desde dos personas hasta seis personas, el máximo que es Zulu, la que comento. Claro, ¿cómo ha empezado la temporada? ¿Ves que va a ser una temporada buena? Porque yo creo que lo que necesitamos realmente, ¿no? Si olvidamos lo que hemos pasado. Sí, efectivamente, yo creo que estamos todos necesitados de noticias positivas, ¿no? Y la reapertura de los parques yo creo que es una noticia muy positiva. La abrimos con muchísimas esperanzas, con muchísima ilusión y, bueno, ya abrimos en plena Semana Santa. Así que, vamos, yo estoy deseando ya que vengan muchísima gente a disfrutar del parque porque tanto trabajadores como animales nos lo van a agradecer mucho. Muchísimas gracias, una enhorabuena a ti, como ha llevado la dirección, y a todo el equipo de Selvo, que sois todos fantásticos. La verdad que siempre que venimos aquí nos queda esa buena satisfacción, ¿no? De haber dicho, qué a gusto hemos estado, ¿no? Hemos desconectado este ratito y lo hemos sentido muy bien. Muchas gracias. Me alegra que penséis eso porque es como queremos que se sientan nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias.